El senador de la República, con licencia por el Estado de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó su libro Nuevo León frente a la pandemia, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El senador habla, en su libro, de la posibilidad de crear un sistema de administración tributaria propio en el Estado de Nuevo León, lo cual habría ayudado a salir de la pandemia, y reiteró el llamado a un nuevo pacto fiscal. Todos los grandes contribuyentes deben de radicar su RFC en la administración de EF Norte, es decir, en el SAT Polanco. Ahí tienen que poner su RFC, su contabilidad, sus pagos de impuestos. Pedimos por transparencia, ¿cuánto ponen los grandes contribuyentes de Nuevo León? Y nada más y nada menos que de ICR y de IVA pagan al año 140 mil millones de pesos. 140 mil que sí se producen en Nuevo León, cuyo centro laboral está en Nuevo León, pero fiscalmente se lo suman a la Ciudad de México. Y no dudo que los grandes contribuyentes de Jalisco están en la misma situación jurídica. Y la otra es que Nuevo León, como no tiene frontera, todo el comercio exterior, cuando usamos Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, 37 mil millones al año de impuestos de importación, no se le suma a Nuevo León, se le suma a Tamaulipas. El prólogo fue escrito por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Yo cuando los leía en el texto de Samuel, me pareció una muy buena manera de explicarlo, de plantearlo, para que pueda ser accesible a distintos públicos. Y por supuesto, creo que la idea de poner una agenda de futuro para Nuevo León sobre la mesa, bien estructurada, con un ejercicio de diagnóstico serio y con un planteamiento muy propositivo, es sin duda un instrumento muy valioso para su Estado y, por supuesto, para el proyecto político que está impulsando, porque de muchas maneras está dejando claro en este texto que la aspiración política legítima no es solamente a partir de las ganas de llegar a un puesto público, sino la posibilidad de defender una visión de futuro para Nuevo León. Y yo creo que es un extraordinario ejercicio. El senador Alberto Galarza, mejor conocido como El Rojo, fungió como moderador de esta plática. Para Señal Informativa, Julio Ríos.